Buenos días, soy la hermana Alejandra Cortés, religiosa de María Inmaculada y para mí es una alegría poder compartir con ustedes este espacio de oración, este momento de retiro en casa en estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Espero que todo lo que les estamos ofreciendo en esta mañana, tanto el Padre Mauricio como yo, pueda ser para ustedes útil en algún momento durante el día en que puedan hacer oración, encontrarse con Jesús, que es lo más importante que incluso estos comentarios. El primer texto que les voy a ofrecer está tomado del Evangelio de Mateo, por lo que les invito a que si tienen alguna Biblia en sus casas, tomen sus Biblias y busquen en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versículos 28 a 30. Repito, el capítulo 11, versículos 28 a 30. Lo leo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. La canción que acabamos de escuchar era una invitación de Jesús a ese descanso que Él nos puede dar. Es curioso pensar que en esta situación de crisis podamos realmente descansar en Jesús. Pero este texto del Evangelio es realmente una invitación a eso, una invitación a compartir la intimidad, a descansar en la experiencia de amistad de Jesús. Y aunque estemos en crisis, es posible este descanso. Vivimos, como todos sabemos, una crisis a nivel mundial muy difícil, a causa del COVID-19, que ha supuesto muchas víctimas de distinto tipo. Esto nos afecta. Pero en realidad, también nosotros como país venimos atravesando una serie de crisis que no pueden estar ajenas a nuestros momentos de oración y a nuestra reflexión cristiana. También como país, decía, existen otras crisis. La mundial de la pandemia, la situación de nuestra iglesia chilena, que ha perdido muchos miembros a causa del mal ejemplo o de comportamientos que no son adecuados e incluso han llegado a constituir delitos por parte de algunos de nuestros miembros. Y también atravesamos una tercera crisis, que es la crisis política y social que venimos viviendo a partir de octubre del año pasado. Todo esto, sin duda, es motivo de agobio, de tristeza, de dolor, de desilusión, de angustia. Sin embargo, a través de la crisis es posible que nos acerquemos más a Dios y tal vez este sea un momento privilegiado de hacer un acercamiento mucho más profundo. El pueblo de Israel, que es el pueblo al que pertenecía Jesús, siglos antes de su venida, alrededor del siglo VI a.C., vivió una profunda crisis, provocada por la destrucción del templo, la pérdida de su sistema de gobierno, la monarquía, y además tuvieron que sufrir el exilio en Babilonia. Por lo tanto, fue una crisis que apuntaba a lo que era constitutivo de su propia identidad. Pierden el culto, es decir, su relación con Dios, pierden su sistema de gobierno, la monarquía, y pierden también su tierra, son desterrados. Contrariamente a lo que se podría pensar, el pueblo de Israel descubre una manera distinta de relacionarse con Dios a partir de esta dificultad. Se dan cuenta que a Dios estaba más cerca de lo que ellos podían imaginar, que por más lejos que estuvieran de Jerusalén, Dios estaba presente, porque Dios estaba sobre todo en los labios y en el corazón de cada uno de los israelitas. Ellos se habían alejado de Dios, pero en el exilio descubren una nueva forma de relacionarse con él, más existencial, más vivencial, menos cultual. Lo reciben de una forma tan cercana como jamás hubieran podido imaginar. Pasan los siglos e irrumpen la historia de este pueblo de Israel, Jesús, un hombre difícil de entender para su época, un hombre que quebranta la ley, que cura en sábado, que trata con la gente de menos prestigio. Pareciera que intenta destrozar todo lo que para ellos era importante, todo lo que ellos aman. Pero en realidad, Dios estaba presente en sus vidas. Este comportamiento de Jesús no era otra cosa que una respuesta de Dios a hacerse más íntimo y cercano, de estar presente de una forma más profunda en el corazón de cada persona, como uno de nosotros. Por eso es que Jesús tiene un rostro humano. Y a la vez, en la presencia de Jesús, descubrimos este verdadero rostro de Dios. Un Dios que es padre, lleno de misericordia, pero también un Dios que es madre, que ama con ternura y con locura. Un Dios que da prioridad a las personas, más que a la economía, más que a las leyes. Un Dios que se acerca a los marginados por la enfermedad o el descrédito social. Un Dios que en Jesús denuncia la injusticia, pero que a la vez anuncia una buena y hermosa noticia, porque es un Dios con rostro humano. Un Dios que siente y que vive como nosotros, que comparte nuestra condición en la persona de Jesús. Si trasladamos todo esto a nuestra propia realidad, podemos darnos cuenta que Jesús está más cerca de nosotros de lo que podemos pensar. Recientemente, el Papa, en aquella bendición extraordinaria que hiciera en marzo, nos hablaba que estamos todos en la misma barca y que en esta barca también va Jesús. Solo es cuestión de reconocerlo y reconocer nuestra necesidad de Él y de nuestros hermanos. Si esta crisis la vivimos desde la fe, Dios puede convertir todo esto en una bendición. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Seguramente muchos de nosotros, cristianos, venimos acumulando el cansancio, la desilusión, la sensación de encierro, la duda, la impotencia, ante estas tres crisis que nos agobian. La de la pandemia, la de la iglesia, que se sigue prolongando a través de los años, y la de nuestro país, en las voces de nuestro pueblo, que también tiene un reclamo de justicia y un reclamo de mayor igualdad. El tema de la pandemia nos deja sin palabras y nos pone al descubierto de nuestra propia fragilidad humana. Y estos son precisamente momentos adecuados para acercarnos a Jesús y pedirle que sea Él el que nos dé este descanso, que sea Él el que nos cure, que sea Él el que venga y esté con nosotros. ¿Cómo podemos llevar todo esto al Señor para que alivie el peso de nuestras espaldas? ¿Cómo podemos llevar todas estas inquietudes delante de Jesús para que sea Él el que alivie el peso de nuestras cargas? Jesús dice todos y lo dice claramente, sin exclusiones, sin excepción. Esto significa que acudimos a Él en conjunto con nuestros hermanos, pero aún más, acudimos a Él en conjunto con quienes llevan el peso mayor de estas crisis. Las víctimas de la pandemia, que no solamente son los enfermos, en mayor grado, por supuesto, los enfermos, pero también hay una serie de situaciones que hoy nos incumben y nos afectan. Los familiares de los enfermos, su dolor, la gente que no tiene techo, la gente que necesariamente tiene que ir a trabajar y se expone al contagio, la gente que no tiene trabajo. También las personas que viven situaciones de escasez económica o de hacinamiento o de dificultades de violencia intrafamiliar. Esas son las víctimas de nuestra pandemia. Pero también están las víctimas del estallido social y las víctimas de los abusos en nuestra iglesia. Si queremos acercarnos más a Jesús, no podemos sino ayudarnos a llevar estas cargas. En apariencia, esto sería echarnos un peso más del que ya llevamos cada uno. Pero en definitiva, ayudarnos unos a otros significa que al final ese peso se hace más suave, porque Jesús lo va a hacer más suave. Y el Señor nos llevará a descansar. Esto es un poco también lo que nos decía el Papa en esta bendición a la que hice mencionantes en marzo, a fines de marzo, donde decía también, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Existe una necesidad muy grande de acercarnos a nuestros hermanos. Hoy en día hay muchas dificultades porque tenemos que quedarnos en nuestras casas, porque no podemos concurrir a los lugares donde habitualmente íbamos, pero sin embargo hay muchas posibilidades de acercarnos. Existen estos medios de comunicación que hoy nos acercan a ustedes para poder ofrecerles este retiro, pero también hay otros medios de acercarnos a quienes están sufriendo. Una llamada, una ayuda económica, una incorporación a grupos que están facilitando diferentes ayudas y apoyos, escuchas, etc. Esto de ayudarnos y llevar las cargas unos a otros, sin duda es una propuesta difícil, porque nos asusta el dolor, nos asusta la tristeza de los otros, nos asusta también a veces la rabia de las víctimas, o nos atemoriza encontrarnos frente a frente a nuestra vulnerabilidad de seres humanos. Nos atemoriza esta fragilidad a la que estamos expuestos, porque sabemos que cualquiera de nosotros puede contagiarse, por ejemplo. Esto es, sin embargo, una manera de descansar junto a Jesús, reconociendo nuestra fragilidad y pequeñez, reconociendo que solos, que solas, no podemos. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. El yugo de Jesús es su ley. Él compara su yugo con el de los fariseos. El yugo de Jesús es la ley del amor. El yugo de los fariseos es muy distinto. Dice el Evangelio que estas personas, que eran consideradas las más religiosas y los maestros en esa época de Jesús, hacían cargar sobre los hombros de otros grandes y pesadas cargas que ni siquiera ellos las llevaban. A diferencia de lo que hace Jesús. La carga de Jesús es suave, porque suave y delicado es el amor de Jesús. Como cristianos y como iglesia, podemos actuar al modo de Jesús o podemos actuar al modo de los fariseos. Lamentablemente, muchas veces hemos actuado y actuamos al modo de los fariseos antes que al modo de Jesús. Anteponiendo la ley a la persona, siendo que nuestra fe siempre, como lo hacía Jesús, es poner por delante a la persona. Pero nos olvidamos. Esta misma situación en que nosotros caemos, también la podemos ver a nivel país. Donde quienes más sufren, en este momento y en todos los momentos de la historia, son los pobres, los sin techo, los que no pueden hacer cuarentena también, los que sufren la violencia en distintas formas, los que en este momento están sufriendo violencia dentro de sus propios hogares. Por lo tanto, estos son quienes llevan el mayor peso de las cargas. En la ley judía, que es la ley del pueblo de Jesús, no existe el verbo obedecer, sino escuchar. Cumplir los mandamientos para una israelita no era cumplir con algo que les venía desde el exterior, como de una voluntad arbitraria de Dios, sino que concebían de otra manera el cumplimiento de los mandamientos. Para ellos, constituía una invitación a entablar una relación personal con Dios. Por ello, los mandamientos no son expresión de una voluntad externa o arbitraria, sino que son una forma de hacernos participar de la amistad y de la libertad. Son un camino de amistad para ir aprendiendo. Y así podemos recordar que Dios da sus mandamientos, las tablas de la ley, a Moisés. Dice la Biblia que Moisés era amigo de Dios. Dios da sus mandamientos a su amigo Jesús. Y luego, en los evangelios, nos muestran que el día de la última cena, Jesús da sus mandamientos a sus amigos. Su gran mandamiento. Amense unos a otros como yo les he amado. Ustedes son mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Podemos decir que en Jesús se conjuga muy bien una aparente laxitud. Recibe a todos sin condiciones, a pobres, a ricos, a marginados, a personas de buena y de mala reputación. Pero a la vez, Jesús es exigente porque la ley del amor tiene sus exigencias. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pongan la otra mejilla, carguen con mi cruz. Esta exigencia no es otra cosa que fruto de la amistad con Dios. Fruto de la escucha libre que se traduce en este acto de vivir el mandamiento del amor. Y por lo tanto, de ayudarnos a cargar nuestros pesos unos a otros. Y juntos, descansar en Jesús. Por eso, su yugo es suave y su carga es ligera. Les invito a que durante este día dejen resonar en su corazón alguno de estos textos que les estamos proponiendo. Y si es este texto del descanso, les puede ayudar algunas preguntas para hacer su oración en el momento en que se encuentren con el Señor. ¿Cómo podemos vivir estas crisis como tiempo de bendición y de vida nueva? ¿Qué nos sugiere Jesús? ¿Cómo podemos aliviar la carga que pesa sobre otras personas y sobre nosotros mismos? ¿Cómo puede Jesús enseñarnos a compartir su suave y liviano yugo? Preguntémonos cómo podemos llevar nuestra carga y cómo podemos ayudar a otros, a nuestros hermanos, a llevar esta carga. Voy a terminar leyendo algunas estrofas de un poema del padre Esteban Gumusio, sacerdote de los Sagrados Corazones chileno, que es muy a propósito de este texto que acabo de comentar. El poema se llama Quiero ser tu amigo Jesucristo. Yo quiero ser tu amigo Jesucristo. Yo quiero ser tu amigo. Que nunca jamás me doblegue la bajeza. Que no me venza la mentira y la tristeza. Quiero ser chispa de tu fuego y gota de tu fuente, y sal, y levadura, y simiente sembrada por tu mano. Pensando poco en mí, mucho en mi hermano. Que sea contigo justicia de pobres, respeto de débiles, y vaya contigo sin doblar la cabeza, a los amos del dinero y de la fuerza. Yo quiero ser tu amigo Jesucristo. Yo quiero ser tu amigo. Encontrar tu yugo suave y tu carga ligera. Y llevar por todas partes, en mi cuerpo y en mi alma, tu vida en primavera. Escuchamos una canción para ir dejando que estas palabras y este evangelio resuene en nuestro interior.